¿Qué tal hermano querido? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo vídeo. En este vídeo vamos a estar enseñando algo que es extremadamente útil para el hombre moderno de hoy en día, que es cómo hablarle a una mujer sin sentir nervios, o sin sentir esa ansiedad, o sin sentir ese desorden hormonal que hace que metas la pata prácticamente que de forma obligatoria. Así que en este vídeo te voy a estar enseñando tres secretos míos que yo utilizo en el día a día para evitar esos nervios y para poder gestionar mejor todo mi desorden hormonal que se puede llegar a crear por la presencia de una mujer realmente atractiva. Así que no te pierdas este vídeo hasta el final, y vamos con todo. Antes de enseñarte cómo solucionarlo, tengo que enseñarte por qué pasa lo que pasa para que seas capaz de distinguir bien qué es lo que está ocurriendo internamente. Entenderlo te va a ayudar mucho a poder resolver el problema. Entonces, lo que sucede cuando un hombre se presenta, cuando mejor dicho, cuando la presencia de una mujer aparece en el escenario de un hombre y esa mujer es verdaderamente atractiva para él, tu biología empieza a cambiar. Internamente las hormonas que se empiezan a desprender hacen que cambie todo tu cuerpo. Entonces, se empieza a liberar cortisol, se empieza a liberar adrenalina y todo eso hace que, pum, me empiezo a poner un poquito nervioso. Esto es una gran ventaja que pase eso, porque si te pasa eso significa que esa chica es importante para ti. Tu biología está reaccionando a esa persona que acaba de aparecer en la escena que de repente no conocías y te está haciendo notar de que, che, esta persona es una buena candidata para ser tu pareja, antropológicamente hablando. Entonces, número uno, tu biología es sabia. El hecho de que tu biología esté haciendo eso significa, hey, esta persona puede ser importante para nuestro bien como especie. Entonces, una vez que vos estás claro con esto, lo que va a suceder es, número uno, vas a tener que ir a hablarle, vas a tener que acercarte a esa persona para iniciar una conversación. Pero entiendo que cuando te vayas a acercar a iniciar una conversación con esa persona, puede que estés completamente desordenado, que te estés sintiendo muy nervioso, que tengas mucha presión, estés pensando en qué va a decir el resto y que hayan un montón de conversaciones limitantes en tu cabeza. Entonces, te voy a dar tres consejos que yo utilizo y que ha sido probado que funcionan en el general de la gente para poder controlar estos nervios y para que realmente puedas relacionarte con esa persona de una forma natural, normal y que no parezca creepy, básicamente, porque eso es lo que se tiende a generar. Entonces, el primer punto es mente ultra positiva. No es mente positiva, es mente ultra positiva. ¿Qué significa? Quiero que entiendas que cuando vas a acercarte a hablarle a una persona, el hecho de que te acerques a hablarle ya te genera posibilidades que antes no existían. Si vos no te acercás a hablarle a una persona, esa persona nunca podría llegar a relacionarte contigo. Si vos te acercás a hablarle a una persona, se crean dos posibilidades. Que esa persona quiera relacionarse contigo, que esa persona no quiera relacionarse contigo y en ambos casos estás ganando. Por eso es lo de ultra positivo. Si la persona quiere relacionarse contigo y tenés una linda interacción con ella y se terminan conociendo y saliendo X, genial, excelente. Si la persona no quiere salir contigo, de seguro va a haber una perlita de oro ahí que a vos te hacía falta aprender. El universo nos tiende a tirar aprendizajes que nosotros requerimos para nuestra vida. Entonces, cuando de cierta forma no se da el resultado que vos, entre comillas, estabas buscando y muy resaltado, entre comillas, eso significa que estás ante la posibilidad de aprender algo nuevo y de preguntarte ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Cómo estuvo mi lenguaje corporal? ¿Cómo estuvo mi proyección de voz? ¿Cómo estuvo esto? ¿Cómo estuvo lo otro? Y empezar a encontrar información para mejorar. Entonces, básicamente lo que te estoy diciendo es nunca vas a perder o vas a ganar o vas a aprender algo nuevo para poder ganar luego. Entonces, eso es tener una mente ultra positiva. Entender que en cualquier interacción en la que yo voy a ir a abordar jamás pierdo. Siempre estoy o ganando o aprendiendo algo que me va a sentar las bases para una próxima victoria si se quiere. Entonces, esto es algo súper importante que lo tengas en cuenta. Tienes que estar muy, pero muy mentalizado en eso de que no hay forma de que pierdas. ¿Ok? El segundo punto que quiero apoyarte para que puedas hablar sin nervios es el hecho de que aprendas a generar presencia. ¿Qué significa presencia? Cuando vos te acercás a hablarle a una persona, sobre todo a una mujer que te atrae, puede que vos empieces a pensar ¿Pero qué va a decir? ¿Y qué puedo decir yo después? ¿Y cómo va a seguir esto? ¿Y cómo hago para hacer que ella me acompañe acá o allá? Empezás a hacer lo que se llama futurología. Empezás a pensar para adelante qué cosas pueden llegar a pasar o qué cosas podés llegar a hacer y eso le quita presencia al asunto. Significa, vos no estás presente con la persona, no estás escuchando activamente lo que te está diciendo la persona y eso genera una desconexión porque es como la persona a la cual vos le vas a hablar ella automáticamente entra en presencia contigo porque ella estaba en su mundo entra un factor externo el factor externo sos vos y cuando entra un factor externo capta su foco y por esa razón es que ah, ok, esto es nuevo en su entorno, esto es nuevo, le voy a prestar atención a ver qué es, quiere descubrir qué es. Entonces su presencia tiende a ser muy buena. El problema es que si vos estás pensando en todo lo que va a pasar después o en todo lo que podría pasar vos no vas a tener presencia y eso va a generar una desconexión. Ella te va a sentir que estás desconectado, que estás pensando en otra cosa, literal, vos te das cuenta cuando estás hablando con un amigo y le estás hablando y resulta que tu amigo está en otro pedo y si vos te das cuenta de eso que tu percepción es en mi opinión mucho menor a la de una mujer, una mujer se va a dar cuenta mucho más fácil, entonces va a sentir que está hablando con una pared y eso no es algo bueno. Requiero que estés 100% presente, que tengas una escucha activa, que seas capaz de realmente comunicarte con esa persona y es como aislarte en una burbuja en donde solamente vos y esa persona están con un segundo y donde existe una comunicación fluida. Entonces la presencia es algo que va a ser muy pero muy importante para lograr ese objetivo. El tercer punto que quiero obsequiarte es algo que es más práctico, es más fácil de hacer, genera resultados muy pero muy rápidos y posiblemente sea como una perla de oro para tu vida cotidiana y es el hecho de controlar tu respiración. ¿Qué significa controlar tu respiración y por qué es importante controlar tu respiración? Cuando vos te sentís en un entorno de nervios y esto te juro que es para toda la vida, cualquier situación que te genere tensión, que te genere presión social, que vos sientas que estás liberando demasiado cortisol, que te genere estrés, controlar tu respiración va a ser muy útil. Por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo o tenés que presentar una tesis, cuando, no sé, cualquier momento de tu vida que te pueda generar presión, esto va a ser extremadamente claro. Entonces, cuando te vas a acercar a una mujer y esa mujer te representa un desafío y se te hace atractiva y vos te empiezas a sentir nervioso, automáticamente tus pulsaciones empiezan a acelerar y es como que empezás a hiperventilar, empiezas a respirar más rápido, empiezas como capaz que no se nota, yo lo estoy exagerando mucho, pero empiezas a aumentar tu frecuencia de respiración y eso genera más nerviosismo todavía porque te pone en una situación de paz, estoy necesitando oxígeno, esto puede ser para atacar o huir, me pone una forma muy reptiliana de reacción muy instintiva y eso no es algo bueno. Si yo logro controlar ese pequeño punto de mi respiración y empezar a hacer una respiración más profunda y más pausada, lo que va a suceder es que mi nivel de pulsaciones va a bajar y con ello va a apoyar a que mi nerviosismo también baje y mi nivel de estrés obviamente también va a bajar. Entonces, si vos te sentís muy nervioso a la hora de hablar con una mujer, una muy buena estrategia que puedes utilizar es empezar a controlar tu respiración, darte cuenta si estás respirando de una forma muy acelerada y empezar a lentizar tu respiración para de esa forma transformar un poquito tu biología internamente y que así puedas bajar los nervios y hablar con normalidad y con tranquilidad con la otra persona. Entonces, estos fueron los tres puntos de los cuales te quería hablar. Espero que los apliques, espero que te generen resultados. Coméntame por ahí abajo si ya has utilizado alguno de estos. Obviamente que le tenés que dar botón de suscribir y todo eso y campanita y todo lo que vos quieras y asteriscos y estrellas lo que tú quieras para que te notifiquemos de los próximos videos que estemos sacando y lo más importante es que sepas que si vos realmente querés encontrar un sistema 100% probado paso a paso que te permita concretar entre dos y tres citas por semana con el tipo de mujer que realmente te atrae para tener una vida social realmente abundante interesante atractiva podemos ayudarte con eso. Tenemos un montón de expertos trabajando en este momento para ti y que te pueden apoyar a elaborar un plan de acción que te permita salir de esa situación de soledad salir de esa situación de insuficiencia salir de esa situación de escasez en donde no tenés con quien relacionarte o en donde no te estás relacionando de repente con el tipo de mujer que te gustaría te podemos apoyar lo único que tenés que hacer es hacer clic en el link que vamos a tener por ahí en la descripción y en el comentario y vas a poder agendar con fecha y hora una llamada en donde alguien de nuestro equipo te va a contactar literal exactamente el día y a la hora en la cual tú agendes la llamada te vamos a estar contactando para poder asesorarte de forma 100% gratuita así que nada de corazón ojalá que aproveches la oportunidad y te vamos a dejar a continuación con el testimonio de un chico que ya está consiguiendo resultados en nuestra mentoría y ojalá que tú también los puedas conseguir el día de mañana chao chao estas últimas cinco semanas de mi vida porque es ocho este proceso es de dos meses han sido las cinco semanas más transformadoras más dolorosas en muchos aspectos donde me explotaba más la puta cabeza donde he tenido que salir de mi zona de confort también las semanas donde más mujeres se conocían toda mi vida y honestamente este proceso es un proceso que está hecho para avanzar simplemente porque está hecho paso a paso y tú tienes las herramientas tú sabes que tú puedes hacerlo en este proceso en la quinta semana que son ocho yo ya logré salir con seis mujeres y logré tener sexo con tres de ellas de manera auténtica de manera real siendo yo mismo sin mentiras sin engaños sin trucos sin palabras raras simplemente siguiendo los consejos porque esta persona aquí está para ti y cuando tú le hablas él te ayuda simplemente este es cuestión de que de que tú decidas ya este hacer las cosas y que honestamente no te vas a arrepentir tu vida va a dar un cambio totalmente radical y te aconsejo que si tienes ganas de transformarte tomes el paso no te vas a arrepentir